Un comunicador, sé que es el final de mis años de carrera, pero los veo a ustedes jóvenes a los cuales les queda mucho tiempo. Sé que los tiempos van a cambiar, sé que todo va a ser distinto. Hablaban de la inteligencia artificial, seguramente las formas van a cambiar. Lo que no va a cambiar nunca es la necesidad del hombre de recibir comunicación humana. Claro que va a haber comunicación de inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Es solo el compendio del conocimiento humano. Por lo tanto, si nosotros no le damos más información, se acaba la inteligencia artificial. ¿Usted ha estado a cargo y a cabeza de todos los teletones? Cabeza. ¡Ay, me la metí la mano! No puede decir otra palabra. Bueno, ha estado liderando todas las teletones y va súper bien. La nadie se había dado cuenta. No, no, no. Es que lo dijeron acá también. Ah, ¿qué ha sido lo más difícil o qué creo que va a ser lo más difícil de este año en esta nueva teletón, la número 46? Bueno, yo, esto es una opinión personal. A mí me parece que fue difícil convocar porque tuvimos que cambiar la fecha de diciembre a noviembre. Y entonces la campaña tuvo que empezar en septiembre. Este ha sido el 18 de septiembre más largo de la historia que yo conozca. Sí, eterno. Bueno, después vinieron las elecciones. También son dos días de elecciones. Después vino otro fin de semana largo. Y en medio de eso, algunas incidencias nacionales importantes. Entonces había poco espacio para meterse a decir, oye, el 8 y 9 tenemos la teletón. Eso creo que fue difícil. Por eso que remarcamos tanto. Y me parece, yo venía ahora en el auto hacia acá y un par de personas se acercó al lado del auto para decirme, oye, yo estoy necesitado de participar de la teletón. Quiero un día así como esto. Así que ojalá sea así. Ay, qué bonito eso. Qué bueno que se le acercaron por eso, don Francisco. Y con el corazón en la mano pensé que iban a hacer un portonazo. Como estamos en Chile, ¿qué se le hacemos la nota al tiro acá? Yo quería hacer una pregunta a don Francisco.